Estas palabras que brevemente trataré de improvisar van dirigidas exclusivamente a los alumnos de la Escuela Náutica de Maza Atlántica. Lo que queremos manifestarles a ustedes es la razón de por qué nos reunimos aquí. Ustedes ya vieron que le hacemos un homenaje a nuestro colega, hermano de generación, Joel Montes Camarena. Pero los detalles tal vez no los tengan claros y queremos hacérselos saber para que ustedes a su vez los conozcan y los difundan a sus compañeros de generación y a todos los compañeros marinos que ustedes conozcan. Esta placa está en la avenida Joel Montes Camarena, porque esta avenida sí se llama en honor al recuerdo de Joel. Joel Montes Camarena era un capitán, el capitán de 26 años, en el momento en que él a bordo del buque Tlaxcala navegaba en el Golfo de México de puertos americanos hacia Veracruz. Veracruz, hace 39 años. Él fue en 1975, en 1975, en diciembre, el 19 de diciembre, él venía navegando hacia puertos, al ser puerto de Veracruz, cuando un norte desecho quedó atrapado en un norte desecho, viniendo con su embarcación. Y era de tal magnitud del norte que hizo que el barco, las trincas de la carga que traía, que era granel, era un granel de un material alumina, que es un mineral, se corriera. Y ese corrimiento ocasionó una escora que muy rápidamente hizo que la nave se hundiera. Pero poco antes de hundirse, desde que él tomó conocimiento de la escora que se empezaba a manifestar, él dio la orden de abandono del buque, era la madrugada del 19 de diciembre. Y él vio que todos aquellos que estuvieran en posición de salvarse, de abandonar el buque, lo hicieran. Y cuando él estaba a punto de abandonar la embarcación, el segundo oficial le pidió a su hija. ¿Por qué? Su esposa y su hija venían con él. Él agradeció y les dijo, nos vamos los tres juntos. Y se hundió con su esposa y su hija. Además de él, perdieron la vida el jefe de máquinas, su esposa que también iba ahí, y un pilotín, ese pilotín se llamaba Ricardo Martínez Tirado. Y era de la generación del capitán de puerto, el capitán Gustavo Gómez Orgel, aquí presente. Obviamente que esa decisión de él fue una decisión increíblemente firme y grande. Todo esto está documentado. Y posteriormente al hundimiento de esta embarcación, posteriormente se emitieron unas reglas y un código de transporte de granos a granel. En el cual ahora, independientemente de la naturaleza mineral o vegetal, se tienen que tener unas precauciones adicionales, especiales para la estiva de los granos, para evitar siniestros como el que ocurrió. Lamentando mucho esta situación, nosotros, después de muchos años, nos pudimos reunir y pagar la deuda de honor de quien tuvo el gran mérito de, hasta el último instante, ver por la seguridad de su tripulación. Y esperamos que este suceso no se vuelva a repetir, que no vuelva a ocurrir. Pero no podemos menos que recordarlo en estas épocas, hasta que nuestras fuerzas nos lo permitan. Cada año estaremos aquí reuniéndonos, algunos de nosotros, para recordar este evento. Yo les agradezco su amable participación y queríamos enterarlos de la razón de este hecho. Muchas gracias. Gracias.